Este sábado 23 de noviembre, llega el 5 Blancos Arena, Pancho Barraza. Caballo Blanco presenta un lindo rodeo de medianoche con el número 1, Pancho Barraza. Además, la banda inalcanzable, Norteñísimo Sierra Azul y la banda gabeña. 10 montas estilo 8 segundos, compa, de Rancho Los Sauces y BRJ. Los primeros 200 boletos, solamente 30 doloritos. Nos vemos este sábado 23 de noviembre en el 5 Blancos Arena, 3101 Westras 153 Road, en Marca, Milinoi. ¡Allá nos vemos, oiga!